Que se puede cocinar como arroz, no recuerdes las cantinas de agua por taza de grano. Tal vez un grano de trigo entregado, el salvado. Ese se usa mas o menos igual, es una familia del trigo, pero si es un poco diferente. Y eso es lo que se usa para hacer las cervezas, y normalmente se usa mucho en sopas, cebada. Es el bulgar, es un tipo de trigo, no es el mismo tipo, pero es cortado. Parecido con lo que se hace el kiwi. Que se hacen el kiwi y el tabuli. Con ese no, es bien parecido. Es con el mas clarito. Pero hay varios tipos de eso. Bueno, me imagino que puedes usar cualquier tipo de trigo, pero... Si, también se usa para el tabuli. 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 Sabasé. Nabuli. Me encanta. Ok. Chef, pero, o sea, porque hay trigos mas blancos. Si, hay muchas variedades. Porque son procesados. Hay muchas variedades. Hay muchas variedades. Y el básico son... Hay cuatro... Hay cuatro clasificaciones. El rojo, blanco. El duro. Y tiernas. También depende en qué época se crece. Se cambia la... El color. El color. Y los nutrientes. Y cómo se... Cómo están duros. Y eso. Los minerales. Ah... Quinoa. 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 Quinoa es buenísimo. Ok. Eh... Se cocina muy rápido. Eh... Igual como el arroz, pero... Se cocina mucho más rápido. Tiene mucho más vitamina, no? Es que tiene mucho proteína. Mucha proteína. No. No. Se puede deshid... 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 Ok. Ah... También hay unos que se dejan germinarse. Claro. Y con... Con todos... Todos los granos que pueden germinarse. Germinarlas. Y después se secan. Y así se usan. Tienen más azúcares. Y más nutrientes. So, si... Si va para el... Como el... Home food o algo así. Se puede ver... Unos granos que ya están germinadas. Que ya tienen... Un platicas que están siendo. Es decir, da más vitaminas. Da más... Más nutrientes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ah... Flax. Flax, sí. Flax... Flax, diferente, ¿no? ¿Ese es de baluna? No. No. Linaza. Linaza, sí. Lino. Linaza. Es bueno. Tiene muchas omegas. Es buenísimo para uno. Especialmente si tienen... Esa es una hermosa. ¿Esta es una hermosa? Sí, esa es una hermosa. No, no, no. Esa no. Esa no. Es de la comida. Es de la comida. Es de la comida. Es de la comida. Es otra es una.